ECO 360 Estamos de vuelta en ECO 360 Bastante información en el bloque anterior Me toca ahora darle la oportunidad a nuestros dos invitados La licenciada Mercedes Arauz de Grimaldo y el licenciado José Alberto Álvarez Creo que es poco lo que tengo que preguntar Porque hay bastante que comentar o que analizar sobre lo que informamos en el primer bloque La decisión recientemente tomada por el Pleno de la Corte Suprema Lo ocurrido hoy en el Parlacén Y lo que empieza en este país a partir de mañana La investigación a un expresidente de la República Pero con lo que decidieron hoy no es suficiente Perdón Con lo que decidieron hoy no es suficiente El señor Martinelli, expresidente de la República Tiene dos fueros distintos Uno que se llama fuero electoral Por ser el presidente del partido Cambio Democrático Correcto Y por estar todavía dentro del proceso electoral Y el otro es el fuero como diputado del Parlamento Centroamericano Entonces la Corte sobre este tema del Parlamento Centroamericano decide Hay abogados que dicen que la Corte no tiene esa facultad Y que debió solicitarle al Parlamento El levantamiento de ese fuero para poder investigarlo Nuestra posición es que no se necesita Y quizás es otro momento para ahondar en ese tema Pero falta el fuero electoral Pero lo que dice la norma o la interpretación No es que según el tratado Hay que darle los mismos privilegios o tratamientos Que tienen los diputados locales Los diputados locales solo necesitan Exacto Que los investigue la Corte y que se les levante el fuero electoral Aquí vemos tres abogados y quizás haya cuatro opiniones O siete O siete Ese es lo malo Entonces hay opiniones que dicen que debe ir Pero coincidimos Pero los tres que estamos aquí coincidimos En que no es necesario Y hay precedentes en que no es necesario La constitución del cambio que se hizo en el 2004 Entre la asamblea de la presidenta Moscoso que salía Y la que entraba de estos ríos Cambiaron un artículo en la constitución En la cual le daba la facultad de juzgar a los diputados De la corte sin permiso de la asamblea Ahí es donde se acaba lo que se llama Porque es que le pedían permiso y nunca lo daban Entonces se quedaba el diputado sin investigarlo Ahora la corte los puede investigar sin pedirle permiso Es allí donde se acaba ese fuero Pero no lo puede investigar en este caso al señor Martinelli Porque está investido del fuero electoral Y entonces me imagino que para poder seguir en el proceso Le solicitarán al tribunal electoral que le levante el fuero electoral Correcto Como ya lo hizo por ejemplo la procuradora En el caso del fiscal electoral Peñalosa Y por eso entonces posiblemente tengamos otro juicio ¿Por qué? Y hay que explicarse a la gente El juicio se lleva ante el pleno Porque dice el sistema penal acusatorio de la ley Que lo rige Que todos los juicios que se ventilen Ante el pleno de la corte Y el pleno de la asamblea Van por ese proceso Entonces por eso que el magistrado Que conocía el caso A raíz de la denuncia que puso el excandidato presidencial Jovani Que era el magistrado Ortega Y eso es por sorteo No se vaya a decir aquí que hay persecución política Eso es por sorteo Y le tocó Y hoy por sorteo escogían entonces lo que se llama un fiscal de la causa Que es el Para los que han seguido el juicio a Moncada Es como viene a ser como el Pedro Miguel Acá Acá Exactamente Entonces también se tiene que escoger un juez de garantía Que en la corte es uno En el caso del juzgamiento Ante la comisión de credencial El prejuzgamiento es de Eran tres Porque así lo decía la norma Entonces estamos en presencia del inicio de un proceso Y yo estoy seguro que la corte que sabe lo que tiene que hacer Va a solicitar el levantamiento del fuero electoral al Tribunal Electoral Licenciada Mercedes Araduz de Grimaldo ¿Cuáles son sus primeros comentarios luego de todo esto que hemos conocido en las últimas horas? Realmente la actuación de Ricardo Martinelli demuestra una vez más el poco respeto que le tiene a la ciudadanía panameña Realmente él sigue actuando como si él estuviera gobernando a una comunidad de bobos Con el total irrespeto que siempre mantuvo por el Estado de Derecho Él ahora pretende al salir hacia el Parlamento Centroamericano Tratar de invocar una supuesta inmunidad Se vaya a presentar una solicitud Si eso fue todo lo que hizo Lo vimos y oímos la opinión aquí del diputado del Parlamento Centroamericano Él no tenía nada que ir a hacer allá Y posiblemente sopesará si regresa o no Pero él realmente para enredar otra vez la opinión pública Sale hacia Guatemala Supuestamente hacer una actuación al Parlamento Centroamericano Que no tenía por qué hacerla Si él de verdad quiere enfrentar la causa Si él de verdad quiere ahora hacer uso de las garantías Que él desconoció a la ciudadanía panameña Él tiene que estar aquí y enfrentar el proceso Que se inicia hoy Y que creo que debemos tener la paciencia De llevarlo conforme a las reglas de un Estado de Derecho Este proceso no se da todos los días No No todos los días el Pleno de la Corte Suprema Investiga a un expresidente de la República Y creo que también vamos a ver cosas O mecanismos que se ponen en operación por primera vez O sea, una fiscalía en el Pleno de la Corte Suprema Y mucha gente empieza ahora a preguntarse Sobre qué ahora que pasa Incluso el exmagistrado Edgardo Molino Mola El otro día nos decía acá en el programa Que él consideraba Que desde el momento En que se admitían las denuncias O sea, abría la investigación Incluso antes del levantamiento del fuero El Pleno podía tomar medidas cautelares El fiscal en este caso Que creo que tendrían que ser aprobadas Se las aprueba el juez de garantías El juez de garantías Sí Como ha operado en la Asamblea Piden medidas cautelares Y las aprueba el Tribunal de Garantías En este caso el juez de garantías Que es Jerónimo Mejía Sí, mira En todo país que vive un Estado de Derecho La Corte Suprema de Justicia Tiene la última palabra Y todos los ciudadanos estamos obligados A veces no nos gustan los fallos Pero es la democracia Es la democracia Entonces podemos aquí hasta hacer anécdotas De cuando estudiamos Derecho De cómo nos enseñaban nuestros profesores A respetar las decisiones de las Cortes Tú las puedes criticar Pero después de lo que ellos dicen Papá Dios y rezar Entonces si la Corte ha tomado la decisión Tengan la plena seguridad Que el señor Martinelli va a ser investigado Si la Corte ya tomó la decisión Este juicio no se había visto Retomando tus palabras Porque la última vez que creo que en este país Se investigó fue a un presidente Fue a Marcos Robles en la Asamblea Pero era presidente en ejercicio Era presidente en ejercicio, sí Al señor Martinelli lo estaba investigando El pleno de la Corte Suprema de Justicia Por su calidad de Diputado Diputado del Parlamento Porque si hubiese sido un expresidente Y no estuviésemos suscrito a eso Que él despreció tanto Pero es que dijo tantas cosas Del Parlamento Centroamericano Entonces sería juzgado normalmente Como están siendo juzgados las otras personas Pero tiene la facultad esa La prerrogativa de que sea el pleno De la Corte Suprema de Justicia El que inviste un diputado Y como dice el tratado Los diputados del Parlamento Centroamericano siguen el mismo proceso Que se le hace a los diputados de su país Entonces por eso él se le juzga Por el pleno de la Corte Bueno, ahora él Le toca tomar una decisión Y es Si se queda fuera de Panamá O si enfrenta O enfrenta la investigación Tiene 15 abogados Bueno Tiene 15 abogados Tiene un número importante de abogados Sí, muy buenos abogados Que me imagino que le tendrán que recomendar Por un lado a algunos Que no regrese O que regrese cuando ya Las condiciones según ellos estén dadas Y hay uno que habla con los caballos O que venga a enfrentar Una investigación que yo creo que se puede Catalogar de histórica La investigación nada más La decisión que la Corte Suprema de Justicia Tomó hoy Es una decisión histórica Y se ha conocido Que fue por 9 votos Y 0 en contra Es decir, unánime Para abrir una investigación En béisbol casi es knockout Me parece que es un mensaje importante Sobre la determinación De llevar adelante la investigación Ahora bien Hay tiempos que cumplir Hay derechos que respetar Procedimientos a los cuales Acogerse Y es muy importante Que se sigan Al pie de la letra Al regresar del cambio Seguimos con ECO 360 Situación país Juicios mediáticos Abogados y corrupción Ya regresamos ECO 360 Y no Y no Andes Que se sigan I Que se sigan I I I I Gracias.